Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo Tu testimonio no es verdadero Respondió Jesús y les dijo Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo Mi testimonio es verdadero Porque sé de dónde he venido y a dónde voy Pero vosotros no sabéis de dónde vengo Ni a dónde voy Vosotros juzgáis según la carne Yo no juzgo a nadie Y si yo juzgo Mi juicio es verdadero Porque no soy yo solo Sino yo y el que me envió El Padre Y en vuestra ley está escrito Que el testimonio de dos hombres es verdadero Yo soy el que doy testimonio de mí mismo Y el Padre que me envió Da testimonio de mí Ellos le dijeron ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús Ni a mí me conocéis Ni a mi Padre Si a mí me conocieseis También a mi Padre conoceríais Estas palabras habló Jesús En el lugar de las ofrendas Enseñando en el templo Y nadie le prendió Porque aún no había llegado su hora Otra vez les dijo Jesús Yo me voy Y me buscaréis Pero en vuestro pecado moriréis A donde yo voy Vosotros no podéis venir Decían entonces los judíos ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice A donde yo voy Vosotros no podéis venir Y les dijo Vosotros sois de abajo Yo soy de arriba Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo Por eso os dije Que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Entonces le dijeron ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo Lo que desde el principio os he dicho Muchas cosas tengo que decir Y juzgar de vosotros Pero el que me envió es verdadero Y yo Lo que he oído de él Esto hablo al mundo Pero no entendieron Que les hablaba del padre Les dijo pues Jesús Cuando hayáis levantado al hijo del hombre Entonces conoceréis que yo soy Y que nada hago por mí mismo Sino que según me enseñó el padre Así hablo Porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado solo el padre Porque yo hago siempre lo que le agrada Hablando él estas cosas Muchos creyeron en él Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en él Si vosotros permaneciéreis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie Como dices tú Seréis libres Jesús les respondió De cierto De cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo Si queda para siempre Así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Sé que sois descendientes de Abraham Pero procuráis matarme Porque mi palabra no haya cabida en vosotros Yo hablo lo que he visto cerca del padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre Respondieron y le dijeron Nuestro padre es Abraham Jesús les dijo Si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios No hizo esto Abraham Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos Que es Dios Jesús entonces les dijo Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido Y he venido Y he venido ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Y a mí Porque digo la verdad No me creéis ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios Las palabras de Dios oye Por esto no las oís vosotros Porque no sois de Dios Respondieron entonces los judíos Y le dijeron ¿No decimos bien nosotros Que tú eres samaritano Y que tienes demonio? Respondió Jesús Yo no tengo demonio Antes honro a mi padre Y vosotros me deshonráis Pero yo no busco mi gloria Hay quien la busca Y juzga De cierto De cierto os digo Que el que guarda mi palabra Nunca verá muerte Entonces los judíos le dijeron Ahora conocemos que tienes demonio Abraham murió Y los profetas Y tú dices El que guarda mi palabra Nunca sufrirá muerte ¿Eres tú acaso mayor Que nuestro padre Abraham El cual murió? Y los profetas murieron ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús Si yo me glorifico a mí mismo Mi gloria nada es Mi padre es el que me glorifica El que vosotros decís Que es vuestro Dios Pero vosotros no le conocéis Yo le conozco Y si dijere que no le conozco Sería mentiroso como vosotros Pero le conozco Y guardo su palabra Abraham vuestro padre Se gozó de que había de ver mi día Y lo vio Y se gozó Entonces le dijeron los judíos Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham Jesús les dijo De cierto De cierto os digo Antes que Abraham fuesen Yo soy Tomaron entonces piedras Para arrojárselas Pero Jesús se escondió Y salió del templo Y atravesando por en medio de ellos Se fue world en medio de ellos Por lo tanto